¡Hola amigos! ¡Un fuerte abrazo! ¡Lulú! ¡Lulú! ¡Hola! Díganles a todos, ¿cómo están? ¡Mucho gusto! Mi nombre es Lulú y yo soy la abuela zanahoria. Esto si uno no puede salir un ratico para acá porque todo se viene, ¿no? ¡Hola Tomillo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos, vamos! ¡Lulú! ¡Hola mi Lulucita! ¿Qué dice la Lulú? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hola papaya! ¿Cómo estás? ¡Salude a todos! ¡Díganles hola! ¡Buenos días! ¡Eso! ¡Salúdelos! Bueno amigos, buenos días para todos. Un fuerte abrazo peludo con esa sonrisa toda sexy de papaya. Los saludamos en este día. No nos salimos hasta aquí arribita a dejar un encargo. Pero bueno, ahorita estoy llegando aquí al albergue. Miren la majestuosidad de nuestro gran Urcunina o Volcán Galeras. ¿Sí? Esa es la vista pues que nosotros tenemos acá desde el albergue Villa Esperanza. Pues ahorita estamos haciendo nuestras adecuaciones. Ya cambiamos la malla. Ya la cambiamos. Estamos cambiando el frente del corral principal. Poco a poco pues estamos haciendo nuestro trabajo acá. Pues lastimosamente, pues por temas de recursos no hemos podido avanzar. Miren, ampliamos esta parte de aquí y a ellos les colocamos así. Ya la malla. Vamos a cambiar la postería. Hola Mango, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Selga, buenos días. Por acá está. Hola Sancho, Sancho, Mora. Hola Durazno. A ver, a ver, a ver. Durazno, buenos días. Violeta, Violeta, Violeta. Hola Sancho, la Mora, buenos días. Allá al fondo está Violeta. Por acá están las dos abuelas. Ahí está Motilón. Motilón, venga Motilón. Motilón. Acá está el abuelo Ají. También. Aquí está Cherry. La Cherry, la Cherrycita. A ver. Allá está. Hola Morocha. Aquí está la Morochita. Y por acá tenemos a Don Benito. Benito, Benito. Hola Benito. Bueno, allá está el abuelo Ají. Ahí están las lunas. Y al fondo, miren cómo han hecho. Miren cómo son de jodidos estos chiquillos. En el fondo han desbaratado uno de los muebles que los colocamos. Pero bueno, al fondo están descansando. Y por acá, esta malla. Esta malla que ustedes miran aquí es la malla antigua que estamos sacando. Porque con esta malla vamos a hacer puertas y ventanas. Sí, para los nuevos alojamientos. Miren cómo va prosperando. Hola mi papaya. Miren, aquí estos arbolitos nosotros los sembramos. Sí, para hacer una cerca viva. Miren qué bonitos que están. Ya están creciendo. Miren, para poder hacer una cerca viva. Y que el albergue quede independiente. Miren cómo están de lindos estos arbolitos. Pues dando gracias a Dios. ¡Ay! Pero aquí viene... ¡Hola, Jordan! Aquí viene el gordo de acá de la fundación. ¡Hola, Jordan! ¡Jordan! 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 ¡Hola, salude! ¡Salude! Y dales a todos. ¡Hola! Y ahí está Milagros. ¡Hola, Milagros! Un abrazo peludo para ti. Bueno, ahí está el caminado sexy de Jordan. Miren. Y así, poco a poco, amigos. Pues dando gracias a Dios. Miren, ya tenemos tapado esta parte. Vamos a hacer ya las puertas y ventanas de este alojamiento. Que es el alojamiento transitorio. ¡Hola, Banano! ¡Buenos días! Es el alojamiento transitorio aquí. Sí, de ahí para allá pues ya queda el alojamiento. Como ustedes pueden ver, eso de al fondo, todo eso se desarma. Todo, todo, todo lo que ustedes miran aquí. Se recogen estas estivas. Esas casitas las vamos a poner a reparación. Todo esto se desarma. Porque vamos a organizarnos. Nos vamos a ampliar un poquito hacia atrás para dejar el geriátrico acá enfrente. Para que los abuelitos puedan tener un espacio grande desde aquí hasta el fondo. Ya construyendo los tres alojamientos. Y les vamos a meter casitas. Porque acá casitas no vamos a colocar. Porque las casitas son... Ellos van a tener pues acá sus alojamientos. Mírenlos, ahí están ya. Y la piscina pues que está aquí. Así que nos falta hacerle un buen desagüe. Y listo. Y ya pues preparándonos con la bendición de Dios. Que poder conseguir unos recursos para comprar las tejas de ternit que nos faltan. Para tapar los otros alojamientos que nos faltan. Nos faltan 12 alojamientos. Así es que necesitamos alrededor de unas 20, 22 tejas de ternit de 3 metros. Pero bueno, para mi Dios no hay nada imposible. Y lo vamos a lograr. Hola Doki, buenos días. Ahí está Doki, el que trajimos de allá del Huila. Hola Doki, él es Opita. Entonces amigos. Pues como siempre, siempre les he dicho. Vengan, vamos hasta acá para que miren abajo cómo está la situación. A este, bueno amigos, ya me encuentro en la parte de acá atrás. De donde estamos construyendo los otros alojamientos. Sí, porque en total son 24 alojamientos. Son 9 y 9, 18. 3 de pediátrico, 3 de maternidad y el alojamiento que está allá. Entonces miren, aquí todavía nos falta echar piso. Pues quiero pues primero que todo darle gracias a Dios. Gracias a la señora Gloria Mohamed de Estados Unidos, de Nueva York. Que mandó una donación para comprar los ladrillos. Ahorita los ladrillos están carísimos. Sí, nos alcanzó para comprar 500 ladrillos. Y también para pagar los transportes de una donación que hizo el señor Johnny Terán. Johnny Terán de Costrucerámicas. Nos donó 20 bultos de cemento. Entonces esa donación que nos envió la señora Gloria. Nos sirvió para pagar los transportes desde Pasto hasta acá. Para traer el cemento, para traer las estivas. Y también pues para traer el ladrillo. Un Dios le pague para don Johnny, para doña Gloria. Que aportan su granito de arena aquí en el albergue Villa Esperanza. Entonces miren, ya se están haciendo las... Ya se están adecuando las columnas. Ya se está echando ladrillo. Y poco a poco pues vamos. Vamos con la construcción de estos alojamientos. Que muy pronto ya los invitaré a todos ustedes, amigos. Para que vengan, nos visiten. Y miren pues todo el sacrificio, pues toda la dedicación que hemos tenido para poderles dar bienestar a nuestros peludos. Hola negros. Estos negros se los rescató. Son cuatro morenos. ¿Sí? Miren, ya están grandecitos. Los tengo acá porque ellos son muy inquietos. Entonces hay que sectorizar, como les había dicho, abuelos con abuelos, razas grandes con razas grandes. Y también razas pequeñas con razas pequeñas. Pues amigos, desde acá, desde el albergue Villa Esperanza, me despido. Que Dios los bendiga a todos. Y si alguien quiere hacer su donación con tejitas de ternid, Dios les devolverá el doble. Pueden hacer directamente su donación, comprar las tejas y traerlas acá al albergue Villa Esperanza. Pero necesitamos tejas de ternid de tres metros para poder cubrir el resto de compartimientos o alojamientos. Necesitamos alrededor de unas 20 tejas. Que Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo peludo. Y los dejo con esta imagen de nuestro volcán Galera. Chao. Miren amigos, aquí viene la motivación de nuestro proyecto. Hola mi preciosa. Díganles a todos buenos días. Suscríbanse a nuestro canal. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram. Suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a llegar a los mil suscriptores. Díganle, yo estoy feliz aquí en el albergue Villa Esperanza. Y te hice una pechuchura. Te amo mucho mi amor. Y la abuela que deja de llamar la atención. No celosa abuela. Te quiero mucho. Bueno, un fuerte abrazo amigos. Chao, chao. Nos despedimos. Chao. Chao. Chau. Hay un oleno. Chao. Chao.